Hola chicos, bienvenidos al video del día de hoy, muchas gracias por estar acá acompañándome El día de hoy va a ser un maquillaje para el día de San Valentín O como me alistaría yo si hoy fuese día de San Valentín Pero antes de empezar el video les quiero mostrar las prendas que esta vez me envió la joyería Ana Luisa Que por cierto las traigo puestas y son esta polterita que ustedes ven acá muy linda Es de esferitas o son de bolitas La tienda Ana Luisa hace sus, todas sus piezas son bañadas en oro puro de tiendas de alta reputación Esta polterita la pueden encontrar con el nombre Roma, tiene el precio de 64 dólares Por eso me gusta trabajar con esta joyería porque ellos usan oro reciclado De esta manera contribuyen al medio ambiente La razón por la que escogí esta pulserita es porque yo tengo el anillo que hace conjunto con la pulserita esta Este anillo ellos me lo enviaron la vez pasada que colaboré con ellos Y también me enviaron esta gargantía, es como un choker o gargantía como quieran llamarles Lo que me gusta de esta es que te lo pones bien fácil Y me gusta muchísimo Estos aretes de esta serpiente a mi me encantaron Siempre me han llamado la atención estos aretitos Y pues esta vez decidí ordenarlos Estos ustedes los pueden encontrar con el nombre Boa Como la serpiente Boa Estos cuestan 42 dólares Ustedes saben de que a mi me encantan los aretes escandalosos y grandes Muchas veces ese tipo de arete no se puede combinar con una gargantía Porque entonces es mucho y ustedes saben de que me gusta Y esta es la última prenda, es una gargantía El pendiente es una mariposa con unas piedritas Esto se llama Sour Jazz Y tiene el valor de 50 dólares Se me hizo muy bonita, muy delicadita Así de que chicas y chicos les voy a dejar el link directo a la tienda en la caja de descripción Aprovechen de que ahora mismo tienen el 15% de descuento Son de buena calidad por un precio razonable Y eso no es todo chicos sino que también tienen garantía hasta por un año Yo sé que les va a encantar Ahora sí que empieza el video de toda la transformación que me hice el día de hoy Shakira Parece que no está en modo cámara Ahora sí Ahora sí chicos vamos a empezar Me estoy quitando aquí esto A mí se me cae el pelo entonces Y como este vestido es negro pues Y vamos a empezar con la transformación Y para bueno Les quiero comentar algo del vestido que traigo Este es un vestidito de Fashion Nova Muy sencillo Es un vestido que llega por debajo de la rodilla Como ustedes saben a mí me encanta usar fajas Cuando uso este tipo de vestido Porque pues te marca la cintura Y tengo lonjitas aquí detrás de la espalda Y esto pues me ayuda a ocultarlas Ok este vestido va a la rodilla No es nada sexy Es bastante casual Y de sandalia Es bastante casual Son unas sandalias amarillas Pues decidí porque estas son bajitas y cómodas Para empezar el cabello lo tengo bastante sucio Y pues aunque yo me lo estilice yo sé que no me va a quedar bien Como mejor dicho no me va a quedar como yo quiero que me quede Esta vez voy a estar utilizando mi peluca de la marca Jon Renaud Y la razón por la que no me quise lavar el cabello el día de hoy Es porque estoy esperando que venga en el correo Una secadora de la marca Dyson Y esta secadora pues Se habla tantas maravillas de esta secadora Que yo dije me la quería comprar Siempre me la he querido comprar de hecho Pero siempre dudaba porque es que son muy caras Pero por todo lo que te promete Lo bien que trata tu cabello no te lo maltrata Y te deja el cabello super sedoso Yo dije Ay Dios mío santo por favor Quítenme las tarjetas de crédito Pero no me pude contener Y dije me la voy a regalar Y me la merezco Por eso trabajo ¿no? Lo que estoy esperando es mañana Que me venga esa secadora Dyson Y no es la secadora normal O sea no es simplemente una secadora común y corriente Es una secadora de pelo Que te seca el cabello bastante rápido Y te puedes hacer looks diferentes Así que en el siguiente video voy a estarles platicando Que tal me fue Y me voy a secar el cabello en frente de la cámara Para que ustedes puedan ver lo rápido Que tan rápido es Y pues voy a compararla con la Revlon Quizá esa comparación sería muy injusta Porque ustedes saben que la secadora Revlon Es de creo que vale 30 dólares Y pues la Dyson es muchísimo más cara Yo les voy a dar precio en el próximo video Bueno empecemos con el video Voy a estar poniéndome esta peluca Para hacer el look más dramático Y pues más bonito Llevar el pelo suelto Me voy a estar poniendo esta hermosura Ok chicos aquí está mi cabello Ya está listo No le tuve que hacer nada Ni estilizarlo ni nada Solo me la puse Voy a tratar de hacer un maquillaje de ojo Chicas Usando más de la paleta Huda Beauty Esta yo hice un tutorial la vez pasada Pero sentí de que estaba muy simple Déjenme voy a aplicarme mi base Y después continuamos Bueno ya me acabo de aplicar mi base Y esta es la base de Giorgio Armani En el de la línea Power Fabric En el tono número 5 Y la verdad es que me gusta mucho esta base Me encanta Me encanta La piel se te ve como de porcelana Nada me hice aquí un chonguito Porque el pelo se me viene todo acá en la cara Y voy a estar utilizando este Es un corrector oscuro Pero es un corrector para hacer Para contornar tu rostro Es de la marca L.A. Gerb Y es en el tono Beautiful Bronze Este básicamente es para Para afinar tus Rasgos físicos Así de que bueno de aquí Para marcar la mandíbula La mandíbula que Esta mandíbula a mi solo se me marca Cuando peso 120 libras De verdad que para mí Yo tener un rostro bien Delgado y fino Tengo que mantener mi peso En 125 120 Y así yo peso más de 100 Más de 135 Y mi rostro se me engorda Voy a usar esta esponjita De marca Morphe Esta voy a estar utilizando Para difuminar Siento que la esponja Difumina mejor El corrector en crema Que las brochas Aquí está Aquí va quedando Ya el rostro Más fino Perfilado No sé cómo llamarle Para hacer el rostro O intentar Darle una apariencia De un rostro ovalado Aquí lo que es El contorno De aquí De los De los sentidos ¿Cómo le llaman aquí? Temples ¿Cómo le llaman aquí? Los sentidos ¿No? Aquí a los laditos De acá A veces uno Cuando tienes Tiempo viviendo En Estados Unidos Y la mayoría Del tiempo Las inglés Porque mi marido No habla español Como la mayoría Del tiempo Yo hablo inglés En la casa Todo el tiempo Con mi marido Entonces A veces Cuando yo hago Mis videos Estoy Ay cómo es que se dice Cómo se dice Cómo es que Pero les aseguro Que si yo hiciera Los videos en inglés También estuviera Ay cómo se dice Eso en inglés O sea Cuando hablas dos idiomas A veces no hablas Los dos idiomas Correctamente Porque Porque la mitad Lo hablas bien Y la otra mitad no Entonces Es una locura Considero que hablo español Muy bien En el vocabulario Muchas veces Cuando aprendemos Un segundo idioma Como que nos enseñan Más vocabulario En ese segundo idioma Que en el idioma natal O en el idioma Con el que uno crece Con el que Con el que te enseñas Desde chiquito Entonces también Eso tiene que ver mucho Porque cuando aprendí inglés Yo lo aprendí En el college Yo lo aprendí Ok Voy a Acentuar más Esta área de acá Y agarré un poquito De polvo De esta paleta Que es de la marca Wet n Wild Y el nombre es Dulce de leche Nomás lo que hago Es agarrar un poco De este polvo Para Que esta parte de acá Quede bien Definida Entonces Como les seguía diciendo Es bien difícil Porque a veces Se me olvidan las cosas Y yo no sé Como hay gente Que sabe tantos idiomas Tres, cuatro, cinco idiomas De hecho Saben lo que yo Saben lo que yo pienso Que difícil debe ser Ser traductor Yo creo que yo no podría Traducir aparte Bueno No es que tal vez No le entienda Al inglés O al español Sino de que Cuando traduce Como que algunas cosas Que son en español No significan lo mismo En inglés O hay dichos en inglés Que en español No tienen sentido Entonces Me hago balas Y después la gente cree Que no quiero hablar español Y que me siento gringa Yo no ando con esas mamadas Se los juro Yo no pretendo Nada Que no soy Ni Ni siquiera Me interesa No me interesa Como les digo No me interesa Impresionar a nadie Esa es la palabra que buscaba No me interesa Impresionar a nadie La gente que le caigo bien Le caigo bien Y a la gente que le caigo mal Le caigo mal No importa lo que haga Pero Pues mi forma de ser Hasta el momento Me ha llevado Hasta donde estoy Mi forma de ser Y yo las tengo a ustedes Y Con eso Me sobra y me basta Siento que Algunas personas Yo les caigo bien Sin ni siquiera Conocerme en persona Para mí eso es Muy 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 Importante Entonces ahorita Lo que estoy haciendo Es que Estoy agarrando un poco Del tono Del tono oscuro Solamente para sellar Lo que es el contorno Pues para que quede Bien selladito Lo mismo voy a estar haciendo Aquí en el Aquí donde me contorne Aquí las mejillas La frente La misma base La usé como Primer Creo que No voy a ponerme Más primer Así voy a aplicar La sombra Por encima de esta Ok voy a estar usando El tono Que se llama Tickle Es como un tono Como rosadito Así que eso voy a ponerlo En la cuenca del ojo Y pues les cuento Que como nos fue En Lake Tahoe Nos fue Súper bien Fuimos a Cenar Para Por el cumpleaños De Rick Fuimos a cenar A un restaurante El dueño es un chef Muy famoso Que tiene su propio TV show Se llama Gordon Ramsey Él tiene su propio TV show Y pues hacen así Como competencia De los mejores chefs Y entonces en esas En esos restaurantes Ellos tienen pues Bueno Los mejores chefs Porque él es el que los Escoge Solamente hay tres Uno está En Las Vegas Nevada El otro está En South Lake Tahoe Pero en el lado de Nevada Que fue Al que fuimos Y el otro se encuentra Ubicado en Dubai Esos son los únicos Tres restaurantes Que hay De esa cadena De este señor Gordon Ramsey El nombre del restaurante Es Health Kitchen Y pues la comida Estaba muy rica Luego después de ahí Nos fuimos Para el casino Como estábamos En el área de Nevada Pero como les digo Todo el mundo Con distanciamiento social Dentro del restaurante La capacidad máxima Creo que eran 43 personas Y lo que era En el casino Pues no había Mucha gente Y pues El Rick se puso A jugar Jugo en las maquinitas A mí no me gusta Lo de los casinos Jugar Me gusta ir a los casinos Por entretenimiento Para andar dando vueltas Agarrarme un trago Pero Lo que es apostar Y jugar En las mesas De los dados O craps Ruleta Eso yo no lo entiendo Pero que creen El Rick Es súper experto En eso De hecho El Rick Trabajó en un casino Hace bastante Hace mucho antes Ni lo conocía La cosa es que A Rick le encanta Jugar En los casinos Pero tampoco Es como que va a venir Y va a perder Todo el dinero Y va a ser desastre Es como que se sabe controlar Pero sí Le encanta Le entretiene muchísimo Y pues En la ruleta Hizo como Creo que fueron 700 dólares Y lo hizo Creo que como En dos horas Ahí jugando El entretenido Pues qué bueno Porque se entretiene Y pues aparte Pues ganó su dinerito Le digo que ese es Su regalo de cumpleaños Mi amiga Y el esposo Mi amiga Y yo Pues estábamos ahí Echando la vuelta Tomando Platicando Nos divertimos bastante La verdad Teníamos rato De no salir Ustedes saben Por lo de la pandemia Ahora para que Este escarche O este brillo Este glitter Este glitter Se adhiera A mi párpado móvil Voy a estar utilizando El corrector De Este es el Tape Shape Y pues esto Va a ayudarme A que se adhiera A la piel Ese glitter Porque ese glitter Es suelto No es compacto Bueno pues estoy Todavía difuminando El corrector Que me puse aquí En el párpado móvil No me pongo mucho Ese tipo de Maquillajes Porque pues no hay Donde salir Pero pues este 14 de febrero Hay que salir A algún lado Por lo menos Ustedes No sé si yo voy A hacer algo Porque pues estamos Ahora sí Ya vamos a empezar A enfacar Si me ven No traigo ni uñas Ni nada De hecho las traía Rosaditas Pero me tuve que quitar El gel Porque ya Estaban feas Porque no me puse Acrílico Solo las hice Solo las hice Con gel El glitter Es en polvito Y no es compacto O sea Hay que mezclar Hay que ponerle Pega Pero no Pega Pega para Rostro O de maquillaje O pega para sombra Porque no No les va a funcionar Si no le ponen algo De todas maneras Pues todo es Todo es moldeable Si no te gustó algo Pues lo puedes componer Lo puedes limpiar Y volver a aplicarlo Cuando yo hago Mis tutoriales De maquillaje No planeo Cómo me voy A maquillar O quizá tengo Una idea Pero no No tengo todo planeado Exactamente Cuáles sombras Son las que voy a usar Y cuáles no Entonces Y pues esto es Improvisando Chicos Ay Dios mío Creo que no me gusta Creo que no me gusta Es que no se pega Voy a aplicar esta sombra Esta sombra Que se llama Kinky Que es bastante Es bastante parecida Al A este glitter O esta brillantina Pues si se ve bien Espérame Ok chicos Lo que hice fue Ok Bueno me apliqué Este tono Que se llama Kinky Más como en el párpado Móvil Luego le puse Este que se llama Charm Luego le puse El glitter otra vez Y Que creen Voila Funcionó Parece que este Este polvito suelto De glitter Se adhiere mejor Cuando lo combinas Con este Tono que se llama Charm Luego encima Le pones el glitter Y pues así Si funciona Lo que quiero hacer Acá arriba Es difuminar Esto que no quede Muy fuerte Así Entonces voy a Voy a estar Utilizando el color chico Que es un color Bastante Claro Solamente para Para difuminar Aquí en la cuenca Del ojo Perdonen que mi hijo Está jugando Y cuando él juega Es bien Bullicioso Por mucho que le digo Evan voy a Grabar video Y si estás Este haciendo ruido La gente te va a escuchar Y eso va a quedar Grabado ahí Por favor Por favor Solo dame unos segunditos Sin hacer ruido Para que yo pueda Hacer esto Pero La mayoría del tiempo Esa plática No funciona En la parte de abajo Del ojo También voy a estar Aplicando Sombras Porque me gusta Que se vea el ojo Así como ahumado Voy a estar usando El tono El tono que puse aquí Que se llama Spank Que usé también En el párpado Superior Con esta brochita Voy a estar Aplicando La voy a limpiar Porque trae Glitter Y en la parte de abajo No me gusta Ponerme glitter Porque se va a mezclar Con el corrector Siento yo Y bueno Con esta voy a estar Aplicando La sombra Esta que se llama Kinky Esa sombra Kinky La voy a estar Aplicando Aquí abajo Pero esto si La voy a difuminar Un poco mejor Les cuento que Mañana me toca Mi retoque Con mis cejas Me voy a hacer El retoque Del microblading Porque ya Ya se está saliendo El La tinta Se está saliendo La tinta Y pues no solamente Eso sino que Las quiero más Arqueadas Y pues Ustedes saben Cuando yo me retoco Las cejas Me las arqueo más Entonces pues Le voy a pedir Esta vez A mi amiga De que me las Haga un poco Más arqueadas Porque le ponga El delineador Y limpia un poco Lo que está abajo Lo que está abajo No va a quedar así Hay que todavía Limpiarlo Con el corrector Y pues voy a aplicar El delineador Y la razón Por la que el delineador No lo pasé De un solo Sobre el ojo Fue porque En la parte Donde van las pestañas Que yo uso Yo uso pestañas Bueno pues Que creen Se me perdió Mi delineador Magnético Para las pestañas Magnéticas Pero pues Tengo uno nuevo Aquí Y pues yo lo compré Porque en navidad Se pusieron baratos Con descuento Entonces aproveché A comprarme uno extra Pero pues me enoja Porque pues el otro Estaba casi nuevo Si lo he usado Quizás unos 10 veces Es mucho Voy a tener que abrir este Porque entonces No podría ponerme pestañas Y pues un maquillaje De ojo cargado Como el que traigo Sin pestañas No se ve bien Muchos de ustedes Me preguntan Que tan buenas Son estas Pestañas Magnéticas Y déjenme Les voy a ser Súper honesta Y es que Mientras más grande Sea la pestaña Menos te dura En el ojo Yo ya lo comprobé Cuando yo hice La demostración De que tan bien Funcionaba Lo hice con unas pestañas Que eran bastante Eran bastante ligeras Y livianas Y entonces Por eso fue que Me duró todo el día Pero si te vas a poner Pestañas Extravagantes Camina El delineador En tu cartera Porque se te van A despegar Con el tiempo Ok Para mientras se va secando El delineador Porque la pestaña Se tiene que aplicar Cuando el delineador Está completamente seco Voy a retocarme Las cejas Le voy a dar Un poquito de color Nada más Nada Súper dramático A mí me encantan Las cejas gruesas La naturaleza A mí no me dio Cejas tupidas De hecho Mis cejas son muy El vello de mi ceja Es Es delgadito Y es Es Ay Dios mío Que es esto Me hice muy largo Ay Dios Padre santo Mi ceja Es muy Este El vello Es delgadito Y pues no es tan Negrito Como me gustaría Entonces pues Que por eso Es que me gusta A mí el microblading Porque Porque pues ayuda A disimular eso Este es un lápiz negro De la marca Urban Decay Este es mi lápiz de ojo Favorito Para la parte de abajo Del ojo Porque pues Dura bastante Nada más que hay que darle Varias pasadas Para que quede bien Negra Aquí la línea Voy a barrer Todo Lo que sobró De la sombra Lo que me cayó Aquí por debajo Y me voy a aplicar Un poco de corrector No voy a aplicar mucho Porque pues No tengo ojeras oscuras Lo que sí tengo Es venitas Hay unas venitas Unos capilares Que se me ven En lo que es En la parte De las ojeras Eso sí Me sale Se tapa Con corrector Tratando de no tocar Donde apliqué La sombra En la parte De abajo Del ojo Y el estilo De pestaña Que me voy a poner Es la Sassy Lashes ¿Qué me voy a poner La Sassy Lashes? Pues es muy simple Es porque Estas son Estas son Livianitas Yo sé que me van A durar Todo el día Todo el día Me van a durar Nada más que Voy a limpiarlas Ahora de blush Voy a estar utilizando Este de la marca Milani Y es en el color Coral Cove A mí siempre Se me pasa la mano Con Con el blush O casi siempre Y entonces Chicos Ya Básicamente Ya Eso es Todo Ahora solamente Me voy a poner Lápiz labial Mientras me estaba Listando Puse un Chapstick Porque andaba los labios Bien resecos Así que voy a retirarlo Se veía el labio Bien Brillante Pero era porque Pues Estaba con este Con eso Cosas en los labios Y En los labios No sé qué poner Ya sé cuál labial Me va a salir bien Y voy a ponerme El de Anastasia Beverly Hills En el tono Dusty Rose Creo que es Arshton Trouble No Este no me gusta mucho El Dusty Rose Este es El Dusty Rose De la Anastasia Beverly Hills Este es Un color Un rosa Nude Mate La mayoría Mis labiales Son mate Como ustedes saben Para que el labio Se vea más Grande De lo que es Más carnoso Son grandes Yo lo que hago Es que Es que aplico El labial Por arriba De la línea Del labio Y entonces Se ve más grande Creo que Esta vez Me pasé mucho No No se nota tanto Quedé como La chupito Quedé Quedé como La chupito Chicos Me voy a tener Ahorita me lo compongo Siento que me quedó Muy grueso De arriba Que horrible Espérame Voy a buscar Una toallita Humera De aquí Se ve bien De este lado De acá Con un hisopo Ok Y ahora Lo que voy a hacer Es ponerme Ponerme un poco De nivelar La base Aquí No voy a Apercar Otra vez Voy a tratar De no salirme Tanto Porque pues Ya me quedó Feo Ya no lo voy A tocar más Porque no voy a A hacer que Me quede horrible Estoy lista Si hoy fue Ese día De San Valentín Pues así Creo que Sería una buena Idea Esto es lo malo De la peluca Chicos Que se enreda Y hay que cuidarla Mucho Si no No me va a durar Nada Bueno de hecho Casi no la uso Así quedó el video Del día de hoy Espero de que les haya gustado Que les haya entretenido Aunque sea un ratito Les voy a enseñar Otra vez mi conjunto Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy No se olviden De ir a darles Un vistazo A la joyería Ana Luisa Y aprovechen El 15% de descuento Así que Les mando muchos besos Abrazos Saludos Les deseo Todo lo mejor del mundo Como siempre Y nos vemos En mi siguiente video Bye 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 bye